Señora Nadine Heredia Larcón, Primera Dama de la Nación, Doctor Kurt Burneo Farfán, Ministro de la Producción, Excelentísima Señora Embajadora de los Estados Unidos, Rose Licken, Señor Matthew Runei, Jefe de la Delegación del Gobierno de Estados Unidos, Funcionarios de los Ministerios del Gobierno Peruano y Expertos del Gobierno de Estados Unidos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en la clausura del Encuentro Bilateral Perú-Estados Unidos, Educación, Cultura, Producción y Salud. Señoras y señores presentes, en nombre del presidente Ollantumala, saludo esta iniciativa del ministro Kurt Burneo, que ha tenido el acierto de convocar este encuentro bilateral para trabajar con la misión de expertos en materia de inclusión social de los Estados Unidos de Norteamérica. Quisiera también agradecer al Gobierno de Estados Unidos y en especial a la Secretaría de Estado Hillary Clinton, representados por su embajadora en el Perú, la senadora Rose Licken, por haber facilitado esta oportunidad de fortalecer aún más la relación de cooperación técnica bilateral entre nuestros países. Es sumamente satisfactorio que se haya podido realizar este encuentro, que ha permitido el intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la inclusión social. Los temas que aquí se han discutido son de importancia clave para el actual Gobierno. La fuerza de nuestro sistema democrático depende estrechamente del progreso realizado para disminuir la pobreza y la desigualdad, asegurando un presente de oportunidades para todos los ciudadanos. Por eso la inclusión social es el eje central del Gobierno y su éxito exige un trabajo articulado, principalmente entre los sectores de producción, educación, cultura y salud. En nombre del presidente Ollantumala, declaro clausurado este evento agradeciendo el esfuerzo desplegado y espero que este sea el inicio de una serie de iniciativas en que la cooperación internacional se traduzca en mejoras sustanciales en el bienestar de los peruanos que más necesitan. Muchísimas gracias.